Oración para las horas grises No todos los días son claros Señor, hay días en que el sol se cubre y las nubes aparecen en el cielo y en el horizonte de mi vida. Las bellas cosas que te prometí, los lindos deseos que me animaban y los sueños que alimenté se desmoronan, veo entonces todo diferente. La monotonía de la vida, la maldad en los corazones de los hombres, la futilidad de las cosas de todos los días y las incompresiones que vivo a cada instante me hacen vivir horas grises y oscuras. Pero yo sé Señor que estas horas pasan, sé que detrás de las nubes brilla aún el sol, sé que a pesar del dolor el mundo está en tus manos. Lo sé, pero es difícil creer, es tremendamente difícil creer, creer que un mundo nuevo, cuando todo parece hablarme de odio, creer en las personas cuando estoy seguro de que ellas no están dispuestas a vivir el amor. Sin embargo Señor, quiero ver brillar el sol, cierro mis ojos en tu presencia, sé que el mundo está en tus manos, sé que tu hijo es mi compañero, sé que la vida de tu hijo penetra en la vida de mi vida. En el misterio de la fe, en la noche oscura de la fe, en el corazón de la noche de mi camino, creo que un mundo nuevo está construyéndose. Aumenta Señor, por favor mi fe. Amén. Ray Almir Ribeiro